Arranca la jornada 12 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Orense vs Delfín Partió jugarse en el estallón 9 de mayo de Machal a partir de las 15 horas con 30 Por un lado Orense llega a esta jornada 12 de la segunda etapa de la Liga Pro Logrando sumar 3 puntos en condición de visita al imponerse por la mínima diferencia a el nacional Victoria que los terminó ubicando en la tercera posición en esta fase 2 con 22 puntos Mientras que en la tabla acumula el cuadro machereño y se ubica en la sexta posición con 37 puntos El día de hoy necesitan conseguir los 3 puntos en condición de local para seguir en carrera por ganar esta segunda etapa de la Liga Pro Además para continuar sumando puntos que le pueden ayudar a clasificarse en caso de no ganar esta segunda etapa a un torneo internacional Ya que hasta el momento está en zona de cupo a copa sudamericana 2025 Por lo que será muy importante seguir sumando Por su parte el cuadro manavita del fin llega a esta nueva jornada de la segunda etapa de la Liga Pro 2024 Cayendo en condición de visita por 4 a 0 ante Barcelona Sporting Club Derrota que los terminó ubicando en esta fase 2 en la octava posición con 15 puntos Mientras que en la tabla acumula el cuadro acetáceo y se ubica en el puesto 13 con 24 puntos El día de hoy están obligados a sumar para no haberse comprometido con la zona del descenso Ya que está a un punto de poder caer en dichas posiciones Y bien amigos quien crees que logre sumar los 3 puntos el día de hoy Será orense o será delfín Coméntamelo en la caja de comentarios Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos ¡Suscríbete al canal!